Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? En este vídeo os voy a enseñar mi mejor forma de subir experiencia en Borderlands 1. Enumeraré distintos métodos, tanto para nivel alto como para nivel bajo, y también las mejores secundarias para hacer y conseguir experiencia mientras estáis completando la historia. Ya que las secundarias son muy importantes en Borderlands 1, son indispensables para conseguir experiencia mientras estás haciendo la historia. Y en Borderlands 1 es mucho más importante el nivel de personaje que el nivel de las armas. Vamos a empezar con el mejor método de experiencia que sería en Eridian Promontori. Más adelante enseñaré otros métodos para cuando estéis a nivel bajo. Eridian Promontori es un mapa de Eridianos casi al final de la historia, bueno es el penúltimo mapa de la historia. Y en este mapa hay muchos Eridianos. ¿Qué pasa con los Eridianos? Que dan muchísima pero con muchísima experiencia y también pericia de armas. La pericia de armas son como niveles para cada tipo de arma, para subir el daño, velocidad de recarga, etc. Así que si os falta pericia con algún tipo de arma también podéis hacer este método para conseguir las pericias que os falten. ¿Cuál es la mejor forma de matar Eridianos? Pues con Mordecai es súper sencillo, simplemente os ponéis esta habilidad que atraviesa escudos. Y los escudos que serían la barrita azul de los Eridianos es la vida que tienen. Porque la vida roja que tienen es nula, es casi cero, es muy muy baja. Aquí veis que de unos cuantos disparos, a ver si consigo darle porque se mueven mucho. Ahí está, de unos cuantos disparos se mueren. Eso era un cabronazo, 28.000 de experiencia. Pum, en un momento. Archiguardian, archimuerto. En un momentito, 20.000 de experiencia. Dan experiencia de jefe. Porque, por ejemplo, Skaxila, para que os hagáis una idea, da 50.000 de experiencia. Y aquí acabamos de recibir 70.000. Con dos eras, un guardián principal, un cabronazo y un archiguardian. Aquí los principales son 10.000 de experiencia. Así que 5 de ellos es matar a Skaxila. Y 5 de ellos se matan instantáneamente. ¿Qué pasa entonces con el resto de personajes? Ya que Mordecai es el modo fácil porque atraviesa escudos. Pues, con el resto de personajes lo podéis seguir haciendo rápidamente. Y bueno, sigue siendo el mejor método para farmear experiencia y pericias. Pero va a depender de las armas que tengáis para hacerlo más o menos rápido. Si, por ejemplo, tenéis la Vengeance, que es la pistola legendaria que tiene un 50% de probabilidad de atravesar escudos. Os la guardáis hasta el final de la historia y, ala, a matar rápidamente porque atraviesa escudos. Y, vuelvo a decir, los guardianes tienen muy poca vida. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la pega? Pues que no hay un sitio específico para conseguir una Vengeance. Borderlands 1 no es como el resto. Las legendarias no tienen un sitio específico para farmearlas ni un jefe específico para farmear cada una. Ya haré un vídeo explicando cómo funciona, pero vamos. Es aleatorio. Si conseguís aleatoriamente una Vengeance a lo largo de la historia, os la guardáis. Si no, podéis usar otras armas eléctricas o armas que sean buenas con vuestro personaje. Aquí, por ejemplo, tengo la Orion, que es de los mejores francotiradores del juego y siempre sale eléctrico. Esto es ideal para heridianos. Aquí tengo una Rhino eléctrica que, por lo general, no es tan buena, pero con Brick funciona bien porque le va bien los lanzamisiles. Y, si no, armas que vengan bien con vuestro personaje, sean eléctricas o no. Aquí tengo la Hammer, que va muy bien con Brick también. Y la podéis usar para matarlo rápido. Con Lilith te recomendaría subfusiles, en concreto la Anarchy y Double Anarchy serían de lo mejor. La Double Anarchy y Anarchy, en verdad, con todos los personajes, pero también con Roland. También con Roland podéis usar la Ogre si encontráis una o cualquier Havok o escopetas en general también van bien con él. Vamos, probad y las armas buenas que tengáis las usáis para este método porque sigue siendo el más rápido. Y con Mordekai, eso es muy fácil para todas las pericias. Con el resto de personajes más adelante enseñaré un método para conseguir pericias, tengáis el arma que tengáis. Vamos ahora con un método para conseguir experiencia muy rápidamente en nivel bajo. El siguiente método lo recomiendo cuando estéis empezando un nuevo personaje, ya que a niveles bajos este método os ahorrará unas cuantas secundarias, lo que os ahorrará bastante tiempo si estáis subiendo a cualquier personaje. Y es hacer el desafío portador de la muerte. Lo tengo hecho con todos los personajes, así que, bueno, no os podré enseñar los 5000 de experiencia, pero os enseñaré el método más fácil para hacerlo, que sería Skak Gully. Skak Gully es el mapa donde matáis a 9 dedos y a Skar en la misión secundaria de TK. Así que podéis, ya tenéis dos oportunidades para hacer esto sin tener que eso, que perder tiempo. Pero si no lo conseguís podéis siempre salir y entrar de la partida e intentarlo de nuevo porque son 8500 de experiencia a niveles bajos. Y esos niveles bajos, esos son 3 niveles del tirón. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues a ver, no he dicho ni siquiera en qué consiste el desafío. El desafío consiste en matar a 25 enemigos con menos de 7 segundos entre cada muerte. Es decir, matáis a un enemigo y si no pasan 7 segundos y matáis al otro, tenéis otros 7 segundos para matar al otro y así sucesivamente hasta que matáis 25. Por lo que empezáis por esta zona, que es la zona del principio, salen unos 5 o 6 Skaks. Los vais matando poquito a poco. Aquí mato a uno, pasan 2 o 3 segundos, mato a otro. Así les da tiempo a respawnear. Aquí ya tenemos el cuarto, ahí ya ha salido el quinto. Vamos, los vamos matando poco a poco para que eso, para que no nos quedemos sin enemigos que matar. Siempre tenemos que tener al menos un enemigo para matar. Aquí está la segunda zona. Se está muriendo por mi Fénix, pero no pasa nada. En esta segunda zona tenemos unos 5 o 6 enemigos también. Aquí nos queda uno más. Nos vamos retrocediendo hasta esta zona, lo matamos. Y en esta zona pues hay más Skaks. De esta zona esto es lo complicado. Matáis a uno, dejáis a otro y empezáis a avanzar hacia aquí, que es la zona donde hay más Skaks. Y matáis a uno de esta zona para que empiecen a respawnear aquí. Si no, podéis matar a todos los que hay aquí y cuando lleguéis aquí no hay ningún enemigo. Y ahí es cuando tenéis que reiniciar. Si no, si ya habéis conseguido que hayan respawneado a los de aquí, lo tenéis. Porque son más de 25 enemigos. Y si os preocupáis mucho y dices, a lo mejor me falta uno o dos. Venís a esta zona y salen Raks, que los Raks se mueren muy fácilmente. Y como salen 6, pues ahí vamos, más de 25 de sobra. Si no, también podéis avanzar un poco más, pero estos tardan en respawnear, que son los de aquí. Y aquí hay más. Y ahí delante hay más. En total hay como unos 40 enemigos. Y vamos, si lo hacéis bien y vais avanzando, van respawneando y tenéis más que de sobra. Pero eso, tampoco hace falta que lo hagáis perfecto porque eso, sigue habiendo más enemigos. Y siempre podéis salir y entrar de la partida para hacerlo de nuevo. Son 8500 de experiencia entre todos los desafíos. Y son varios niveles a nivel bajo. Vuelvo a repetir, esto es un método cuando estás empezando un personaje. Si ya estás en el segundo recorrido o ya estás por encima de nivel 20 o así, no hagas esto. Porque son 8000 de experiencia y tampoco es para tanto. Pero a nivel 5, esto te sube directamente a nivel 8. Y esos son 3 niveles que te ahorra hacer varias secundarias. Y así puedes seguir con la historia mucho más rápidamente. Lo siguiente no es un método, pero es muy importante en Mordelance 1. Pillad secundarias. Son indispensables para subir nivel y mucho más cuando estáis completando la historia. Voy a enumerar las secundarias que siempre suelo pillar en normal y en experto. En normal siempre suelo pillar de teca baja la semilla del futuro y la de matar a Scar. Y también de paso cuando estoy en el mapa de Scar, pues también pillo la de las comunicaciones eco. Pero realmente no siempre lo vais a necesitar, al menos en experto. En normal sí, en normal aceptadlo siempre. En experto depende del nivel que tengáis o de si habéis hecho DLCs. Luego, cuando estéis también en Arid Nexus, la de los cristales corrosivos. En normal siempre la pillo. Y la del círculo de forzudos y también la de Sheff Sanders de matar a Moe y Marley. Son muy buenas, tienen mini jefes que dan experiencia y dan experiencia como tal que va bastante bien. Luego, en Dalhedla, en el mapa en el que estoy ahora, al principio del mapa, el tipo que da la misión caza mayor. Os desbloqueará a Skakzilla, que es muy importante para farmear experiencias si es que necesitáis. Y también porque os da la Elf and Gun, que está bastante bien. Skakzilla viene bien para farmear experiencias, es uno de los métodos, ahora lo enseñaré. Y también en este panel de recompensas, ya está Claptrap hablando. En este panel de recompensas está la de fantasmas de la cámara que se hace aquí. Que desbloquea, bueno, salen aquí unos cuantos guardianes que dan bastante experiencia. Yo os recomiendo que también hagáis la de los depósitos que tenéis que romper. Pero si la queréis hacer o no, bueno, va a depender de vosotros. Yo os recomiendo al menos la de fantasmas de la cámara. Luego, más adelante, en New Haven. En New Haven recomiendo de Elena Pierce cuando la desbloqueéis la de restaurar Middle of Nowhere. También la de los cristales eléctricos y el rey Wiwi. Están en el mismo mapa y dan bastante experiencia. Y una vez restauréis Middle of Nowhere, a ver si encuentro más o menos por aquí. Aquí está. Restaurar Middle of Nowhere, desbloquear a un panel de recompensas que tiene carnada engañosa. Que es la del abdomen de la reina, que tenéis que matar a la reina. Y también al rey, da buena experiencia. También está búsqueda de casa, que es matar a sangrante, da buena experiencia. Y es en el mismo mapa en el que matáis a la colmena Rack. Que haremos luego para matar a la colmena Rack porque también es uno de los métodos de experiencia. También hay otra misión más, que sería la de me estoy hundiendo. 34.000 de experiencia y se hace muy rápido. Y también siempre suelo aceptar la de la comida de Earl el grillado. Porque es en el mismo mapa que Chrome. Y también la de matar a Segador. Que es en el mismo camino de la comida de Earl. Y pues dan buena experiencia. Vamos con el siguiente método, que sería matar a Skakzilla. Para matar a Skakzilla tenéis que aceptar la misión que he mencionado antes. Una de las misiones importantes para subir experiencia en la historia. Que sería Cazamayor. Una vez lo aceptéis y completéis la misión. Cada vez que vengáis aquí estará Skakzilla. Se llega en un momento en coche, ya lo habéis visto. Y pues pasáis por este puente. Llegáis a Skakzilla. Lo matáis y ya está. No hay mucho más. Skakzilla empieza abriendo la boca. Así que si tenéis un buen francotirador o un buen revólver. Le vais a quitar buena vida nada más empezar. Y luego simplemente podéis esperar o a que salte para que abra un poco la boca. Y si tenéis buena puntería o suerte. Porque las balas en ordenanza no van súper lentas. Podéis darle crítico y conseguir un buen daño. Si no, esperáis a que haga su ataque de abrir la boca. Y pues ahí le gastáis el cargador. Cuando le quede poca vida. Cambiáis a un... Ah mira. Ahora. Ahora va a hacer el puto ataque. Cuando le quede poca vida. Cambiáis a un arma que tenga poca pericia. Y lo matáis con ese arma para subir la pericia. Si lo matáis con un arma que ya tenéis la pericia al máximo. Pues no llevaréis nada de pericia. Pero si eso. Si cambiáis en el último instante. Es decir, antes de que se muera. Lo rematáis con un arma. La pericia irá a ese arma. Así que eso. A mi en mi caso pues escopeta y fusil de asalto. Es de lo poco que me queda por subir con Mordekai. El resto no lo voy a subir. Vamos con el siguiente método. Por último. Venís a Trash Coast. Y matáis a la colmena Rack. La colmena Rack es muy fácil de matar. Da bastante experiencia. Y si no habéis llegado al final de la historia. Pues podéis hacerlo para uno o dos niveles más. O para la experiencia de armas. Pero os recomendaría que ya que estáis aquí. Sigáis hasta los guardianes. Guardianes y matéis los guardianes. Ya que realmente si habéis llegado a esta parte de la historia. Os queda poco para acabar la historia. Para llegar a Eridian Promontori. Y matar a los guardianes. Pero si os faltan uno o dos niveles. No os apetece hacer secundarias. Pues eso. Venís aquí y matáis a la colmena Rack. O si estáis con el resto de personajes. Y podéis matar a la colmena Rack muy rápidamente. Podéis matarla con cualquier arma. Y cambiar al arma que necesitéis pericia. Para rematarla y conseguir bastante pericia. Aquí llegamos a la colmena Rack. Vuelvo a decir. Está en esta zona del mapa. Es línea recta realmente. Consejos. Si hace su golpe contra el suelo. Podéis saltar para esquivarlo. Si le reventáis los ojos. Mira. Aquí voy a esquivar esto. Si lo hago bien claro. Uy. No me hace daño. Si le reventáis los ojos. Dejad de dispararle los ojos. Porque le haréis cero de daño. A este otro. Cero de daño. Ya está. Si le reventáis los ojos. Pues ya el resto le disparáis al cuerpo. Y ya está. Lo único importante es que esquivéis esto. Porque si no lo esquiváis. Ahí habéis visto toda la vida que os quita. Cuando le quede poca vida. Cambiáis a un arma a la que le falte pericia. Lo matáis. 150.000 de experiencia. Y aquí veréis. Un nivelcito de pericia. No sé si han sido uno o dos. Creo que ha sido un nivel nada más. Y algunas armas. Por si queréis también conseguir algunas armas más. Y ya estaría. En resumen. Mejor método. Eridianos. Si tenéis a Mordecai. Mejor. Si no. La Colmena Rack sería el segundo mejor método. Bajo mi punto de vista. Es muy fácil de matar. Y da mucha experiencia. Si no. Escaxila. Si no habéis llegado aquí aún. Y indispensablemente. Haced muchas secundarias. Es que son muy importantes. En Mordecai 1. Nada más. Esto ha sido todo. Espero que tengáis un buen día. Y nos vemos en la próxima. Hasta otra.